Mario Delgado sigue guardando un ominoso silencio respecto al caso de Rommel Pacheco que tiene problemas allá en Mérida, Yucatán, donde sería candidato a presidente municipal por Morena, luego de haber brincado del PRIAN a Morena. No sé en este sentido cuáles vayan a ser las reacciones de Mario Delgado, creo que merece hasta una conferencia de prensa para aclarar todo esto de las encuestas, porque Damián Alcázar, un reconocido actor, talentoso incluso, ha señalado que Rommel Pacheco es un traidor y ha llamado a ni un voto al traidor. Y esto incluso está convertido en tendencia. Y Mario Delgado no dice nada. Rommel Pacheco pidió incluso en un video, el día de ayer se lo presenté, que le dieran una oportunidad. Bueno, la oportunidad está ahí, el asunto fue un dedazo, es el amiguismo de Mario Delgado, ¿dónde está la encuesta? ¿Por qué hay inconformidades en Yucatán? Bueno, las elecciones se entienden, son complejas. Claudia Sheinbaum sabe de esto, el presidente está enterado. Son preguntas naturales. Una cosa es que estés en el evento de Claudia Sheinbaum o que te sumes a la precandidata de Morena Partido del Trabajo Partido Verde. Otra muy diferente es que acabando de llegar te den un huesote de esos, ¿no? Y esa es la situación que vive en estos momentos Morena allá en Mérida y Yucatán. No es el único lugar. Ayer mismo le recordaban lo que pasó en Nuevo León, lo que pasó en Coahuila, hoy lo que está pasando en Mérida, y Mario Delgado guarda silencio. Rommel Pacheco pidió a los morenistas en Mérida que le den la oportunidad tras los señalamientos, los señalamientos muy propios de una imposición. Aseguró que él es un aliado de la 4T y del movimiento morenista, por lo que pidió su apoyo. Esto lo dio a conocer ayer. Aseguró que es un aliado. Debido a la inconformidad que generó en Morena la designación de Rommel Pacheco como precandidato a la presidencia municipal de Mérida y Yucatán, el exclavadista pidió a simpatizantes que le dieran la oportunidad de mostrar que es o que era un aliado de la 4T. A través de un video en sus redes sociales, el ex panista señaló a los morenistas que era un aliado y un amigo, que iba a ser equipo con ellos después de que el partido lo designara precandidato a la alcaldía al ser el mejor posicionado en las encuestas. Bueno, Rommel Pacheco llega después de que en el PAN no le dieron la oportunidad de ser candidato a gobernador por el estado de Yucatán. Eso fue lo que generó su salida. En ese caso se le ha señalado como un chapulín y no es para menos. Esto es algo de lo que dijo... Ciudadanos de Mérida, valientes militantes de Morena y a todos los que buscan una Mérida mejor. Hoy, frente a ustedes, me presento como un luchador de este movimiento que busca la revolución que nuestra Mérida necesita. Sé que las críticas han sido duras por el mismo miedo que tienen de perder el gobierno, el poder y sus privilegios. Es comprensible esta guerra sucia en mi contra, pero soy de los que nunca se rinde y ante un reto difícil me crezco. A todos los militantes, simpatizantes de Morena y de la 4T, yo soy un aliado, un amigo que viene a ser equipo con ustedes. Les pido que nos unamos para enfrentar juntos esta batalla, que me den la oportunidad de presentarme y de demostrarles mis ganas de un cambio genuino y profundo en Mérida. Mi lucha es sincera, es hora de un cambio, una nueva dirección que abrace la justicia, la inclusión y el progreso. Juntos, no solo enfrentaremos las críticas, juntos tocaremos casa por casa, colonia por colonia. Bueno, esto fue parte de lo que comentó en su video de ayer Rommel Pacheco, que llegó a Morena después de que el PAN le negara la candidatura al gobierno de Yucatán, donde sacaron a Renan Barrera como aspirante al gobierno de Yucatán. Y sin embargo, bueno, eso que dice que si ustedes creen que me tienen miedo y que no les hagan caso, la verdad es que las críticas no llegan del PRIAN, llegan del interior de Morena. Al cuestionar a Mario Delgado, las situaciones que se han dado no es el único caso. Creo que también en Jalisco incluso hay algunos asuntos muy irregulares. Y Mario Delgado tiene la obligación de cuando menos salir a dar la cara, porque hasta hoy no lo ha dado. Le digo que el actor Damián Alcázar hizo público su sentir respecto a lo que pasa allá en Yucatán. Son voces de gente que está muy interiorizada con la Cuarta Transformación y que tienen que ser tomadas en cuenta. Ni un voto al traidor Damián Alcázar arremete contra Rommel Pacheco y su candidatura por Morena. El actor simpatizante de la Cuarta Transformación considera que no todos los miembros de su partido deben ser apoyados por los mexicanos. En el último periodo de 2023 se dio a conocer la noticia de que el exclavadista olímpico Rommel Pacheco pasaría de representar al Partido de Acción Nacional para sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum, situación que a un ferviente seguidor de la 4T como Damián Alcázar no le pareció correcto a tal grado que lo tachó de traidor y pidió que no le otorgaran ni un solo voto, lo anterior luego de que se anunciara la candidatura del medallista mundial a la presidencia municipal de Mérida en su natal Yucatán, pero ahora portando los colores de Morena, en un cambio radical en sus ideas. Ante ello, Alcázar no dudó en cuestionar la recién afiliación de Rommel Pacheco y su repentino interés por formar parte del equipo de la candidata a la presidencia de la República, dejando ver su molestia desde su cuenta de ex. Y si primero le pides perdón al pueblo de México por haber votado a favor de las empresas extranjeras, cuestionó. El obradorismo no olvida que votaste para que los mexicanos sigan pagando más en su recibo de luz y que empresas como Oxxo y Bimbo paguen mucho menos. Ni un voto al traidor, publicó el actor. Este es el Twitter de Damián Alcázar. Y si primero le pides perdón al pueblo de México por haber votado a favor de las empresas extranjeras, el obradorismo, vamos, esto no es Morena, el obradorismo no olvida que votaste para que los mexicanos sigan pagando más en su recibo de luz. Mientras Oxxo y Bimbo pagan una bicoca. Ni un voto al traidor. No se limitó en tachar de traidor a su nuevo compañero de lucha política. Rommel Pacheco escala posiciones en Morena. Aunque hace apenas unos meses el ex competidor del reality show Exatlón México apoyaba los estatutos del Frente por México, siendo parte de Acción Nacional, en un momento repentino Rommel Pacheco pasó a ser uno de los tantos políticos que declinaron y brincaron al movimiento de regeneración nacional de cara a las elecciones 2024. Con ello, y de forma casi inmediata, logró convencer al partido de que él es la mejor opción para lanzarse como candidato a la gubernatura de Mérida y todo indica que será su nombre el que aparezca en las boletas el próximo mes de junio. Sin embargo, pese a que se trata de una figura conocida en todo México por su carrera deportiva, para muchos militantes de Morena no es una persona en quien deban cuidar, en quien deban confiar. Pues recordaron que Pacheco ya formó parte de las pilas del PAN en 2018 y ahora con el partido gobernante. Pasado que persigue el exatleta de alto rendimiento, pues incluso los morenistas en Yucatán se manifestaron en su contra de él tras destaparse sus aspiraciones a la alcaldía de Mérida. Descalificamos esta designación, hubo favoritismo y manipulación. Ingenuidad política, indicó el militante Alberto Nolasco en conferencia de prensa el pasado 2 de enero. Y pues le decía, Mario Delgado no aparece, no da luz. Él sigue en sus redes sociales, al menos no ha generado una conferencia de prensa y este es el post que tiene de sus redes sociales, este lo fijó el 19 de noviembre, pero hace 33 minutos iniciamos nuestra jornada en Nuevo León con compañeras y compañeros de esa entidad. Es decir, anda en Nuevo León en la gira de Claudia Sheinbaum, porque él es el coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. Pues sí lo determinó la propia precandidata en su momento. Empezando el jueves de la mejor forma, donde estuvo la encuesta del financiero, la conferencia del presidente, datos de la doctora Claudia Sheinbaum, la entrevista que tuvo hace tiempo, hace una semana creo, con Tatiana Cloutier, entre otras cosas hablando de otros temas, sobre todo de las transas de Xochitl, que pues obviamente son conocidas de todos, porque ya se dieron a conocer. Ahora bien, ¿por qué Mario Delgado no da una explicación al respecto? Sería muy interesante saber si esa fue la encuesta, pues yo creo que hasta tendrá que mostrarla, porque si Damián Alcázar dice ni un voto al traidor, y recordemos que en redes sociales ha aparecido aquellas leyendas que se publicaron cuando el llamado bloque de contención frenó la reforma a la ley eléctrica. Si con ello le dio la posibilidad a empresas como Bimbo, Oxxo, FEMSA, entre muchas otras, las orianas, paguen menos por consumo de luz. En esos entonces, Rommel Pacheco estaba en el PAN, incluso hay videos donde está con Margarita Zavala, está con la misma Mariana Gómez del Campo. Quiero entender que Mario Delgado o no sabía esto, o se está haciendo el inocente, porque, pues caray, sabemos que los Calderón tienen tentáculos por todos lados. Este personaje está ligado a ellos y le habrían dado espacio en la Cámara de Diputados. Votó en contra de esa ley a la industria eléctrica que permitía un reparto equilibrado de privados y la Comisión Federal de Electricidad. Lo recordamos, que para ellos fue una batalla ganada, que no lo lograron del todo, porque al final, con la ley de la industria eléctrica, la LIE, una ley secundaria que aprobó la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento, se logró, pues, poder operar lo mejor posible con la Comisión Federal de Electricidad. Con un pasado así de tormentoso y de ligas con priistas panistas, Rommel Pacheco y Mario Delgado enfrentan el descrédito, dice Damián Alcázar, no es correcto, ni un voto al traidor. Y esto ya pasó en Coahuila, ya pasó en Nuevo León, y puede pasar en otras partes. Le pasó en Querétaro, vamos, donde le ganó el PAN. No pasó en San Luis Potosí, no sucedió, porque en San Luis Potosí, al mejor aspirante, lo agarró el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y lo hicieron candidato y ganaron. Y este tipo de equivocaciones se tienen que moderar o se tienen que corregir. De otra manera, pues, no esperamos gran cosa de Mario Delgado, que sí tiene razón, está ahorita ocupado en lo que es la campaña de la doctora Claudia Echema, eso es normal. Pero quedarse callado ante estas situaciones me parece un acto de imprudencia política, porque es cuestionado no solamente por el tema de Rommel Pacheco, también es cuestionado en otras partes. Entonces, y ese es el mismo tema, el tema de ni un voto al traidor, Damián Alcázar, tiene un peso bastante fuerte respecto a lo que se observa con Rommel Pacheco. Nadie le quita su popularidad, nadie le va a quitar la popularidad a Rommel Pacheco, como atleta de alto rendimiento. Pero tampoco nadie le quita su fuerza que tiene en el movimiento López Obradorista a Damián Alcázar, que dice, ni un voto al traidor. En referencia directa a Rommel Pacheco y su candidatura por Morena. El tiempo de los chapulines, el tiempo de los que quieren un huesito, está bastante, bastante nutrido. Y Mario Delgado, repito, guarda un silencio ominoso, a estas alturas ominoso, porque él sería el primero en salir a dar la cara. Pero creo que la indicación fue, grábate un video, diles que eres nuestro amigo, que eres nuestro aliado. Pues acá en Coahuila tiene a Luis Fernando Salazar, está panizando, preanizando a Morena, Mario Delgado. Entiendo que es una sumatoria de todas las fuerzas políticas del país y de quienes quieran conformar la Cuarta Transformación. También lo entiendo, no estoy en contra de que lo hagan. Sé que son cuestiones de tipo político, de tipo estratégico, que se requieren para alcanzar las metas que se han propuesto para el presente año. Sin embargo, y esto es algo que tiene que tomar en cuenta Mario Delgado, es dar la cara con la militancia. En su momento, mire, lo corrieron acá en Saltillo, Coahuila, en la capital del Estado, cuando vino a imponer al ya fallecido Armando Guadiana, que tenía ligas con Riquelme, con Manolo Jiménez, el actual gobernador, con los Boreira, fue del conocimiento general. Acá se le fue la gente, no votaron por su candidato, quedó muy abajo en las votaciones. Parece que lo mismo puede pasar aquí en Yucatán. ¿O será que está entregando plazas, como luego se dice, políticamente? Por favor, es delicado el tema. Creo que en Palacio se tienen que dar cuenta que estas acciones no le abonan mucho a un Estado que estará en competencia electoral este mismo año para renovar el gobierno del Estado y todas las alcaldías. ¿Usted cree que ganen con Rommel Pacheco? Más allá de que gane o triunfe, es alguien que acaba de llegar y debiera formarse a la fila de los aspirantes, porque hay otros morenistas que son rebasados sin ninguna explicación. Ese es el caso que tiene que atender Mario Delgado. Si me apura tantito, hasta Claudia Sheinbaum.